Hola a todos Y bienvenidos a mi nuevo Y pues bueno En este video vamos a estar volviendo A la serie del ASMR Para personas que no sienten el ASMR Y en este video voy a estar usando Todos los triggers desde la parte 1 Que subí el año pasado Y así que esto no va a ser una nueva parte Sino una ASMR de una hora Sí, para todos ustedes Y espero que les encante este video Así que voy a hacer un preview Para los que no sepan acerca de los triggers Cuáles son y cómo suenan Hay que empezar con el preview Así que primer trigger Que es el clásico de todos Es el blue case Como pueden ver Es un blue case de tapping Pero no cualquier tapping Sino un tapping bastante Pero bastante Tinkle, tingle, tingle Tinkle, tingle Tinkle, tingle Tinkle, tingle Bueno, muy buenos sonidos El siguiente Es uno nuevo Que quería hacer Como un test Probar cómo suena Es muy pequeño Pero los sonidos que hace Son increíbles Así que Hay que probarlo Todo arreo del micrófono Relájate Relájate Ahora vamos con el tapping A ver Cómo suena Para el otro lado El siguiente trigger va a ser clásicos Somos como mouth sounds Tinkle, tingle, tingle Tinkle, tingle, tingle Y bueno, hay que empezar con el siguiente Que es un brushing Y muchos saben de este, así que Voy a pasar al siguiente Que es un liquid sounds Y los sonidos no son muy buenos Pero me gustan mucho El siguiente es esta Vola para tapping De hecho no tapping Sino pasar alrededor del micrófono Y muy buenos Sonidos El siguiente Es uno que muchos han estado esperando Es la garra De los sonidos de tapping Así que Y hasta bota como agua Así que la tapa no es muy buena Pero bueno, hay que empezar Pero los sonidos que hace Son bastante, pero bastante buenos Pero la cosa es Es que Si le das suelto Empiezan a hacer sonidos Muy, pero muy buenos Bueno Ok, acaba de De banchar toda la mesa Y toda mi ropa Está mojada Gracias a esa garra Como pueden ver el agua De la garra Este de hecho es el siguiente trigger Que quería enseñarles Bueno, con todo Ya no importa Acá como pueden ver Es una marra azul Y estos sonidos no me gustan mucho Acá tengo Más tapping Normal Que es el Esto de aquí El auto tapping Normal También este Pero Muy, muy buenos Sonidos De hecho El nuevo Que quería enseñarles Es este Arcoiris Tapping Que es muy sobrevalorado En la comunidad De la CMR Pero me lo tuve que comprar Igual Por estos sonidos Cierra tus ojos Y escúchalo De hecho Era para esto Pero yo no lo veo Muy relajante Es a veces muy fuerte Y en mi opinión No me gusta Pero para tapping Es muy, muy bueno Así que Tengo también Una peinadora Oficial Que esto es nuevo Del canal Y bueno Acá tengo El increíble Lo que muchos Están esperando El tubo Otro más que tengo acá Es esta Brushing Vamos a estar probando Con este también Y Esos serían Todos los Trillas De este video Y bueno Acá tenía otro También que casi me olvido De enseñarles Esta tapa Rara De sonidos Raros Pero buenos Así que bueno Bueno gente Espero que Que disfruten De este video Y sin más Hay que empezar ¡Suscríbete! 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 De hecho, hay mucho polvo acá flotando Desde que saco estos triggers, estos objetos, bota mucho polvo y me da mucha picazo en la nariz Y en la boca, en todo, en toda la piel también De hecho puedo ver el polvo también acá, como pueden ver en mis ojos también Voy a empezar con los triggers Bu混雀 No se ve ¡Suscríbete! 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 ¡Y bueno! ¡Ay no pasa nada que da aquí! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 !... ¡Gracias! ¡Cociclo dengo «Namaste! ¿Rushing 상황es? ¡Suscríbete! 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 Ok, 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 ok. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Fíjense. Ok, chicos. Hay que empezar con esta sesión de tapping. Con la madera suele. Mira el tapping, mira el tapping. Dime una cosa. Te pregunto. Ahora responde esta pregunta. ¿Te parece ante este tapping? Bien, bien lejos del micrófono. Tapping. Tapping. Scratching. Todo alrededor. ¡Uy! T Arabez. N attendance por un caliente para hacer una sub Tier. verk darf que compara, es gracias por ver! Contribuyente si solo y no lejos, así que tengas una Whatsapp th tomando. cómo loitas haciendo pasito. Hereditki muy cosquilloso sonidos tan cos 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 como dices a Yosemar las cos 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 ahora, ahora sigelé 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 mira lo mirá lo que saben tener nervios canales segelé sigelé sigelé Cicla, cicla, cicla Cicla, cicla, cicla Cicla, cicla Cicla, cicla Cicla, cicla Cicla, cicla Cicla, cicla Cicla Ahora con los efectos vinaurales y la piedra Haciendo su directo Su directo ¡Suscríbete! Hay que dibujar algo en esta tabla ¡P! ¡E! ¡E! ¡D! ¡L! ¡A! ¡Qué dice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira como le doy la vuelta al mundo De hecho, a esta pelota Tapping, mágico Música Sí, 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 sí 3 segundos de ese margen ¿Qué es eso? Hola, hola Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos otra vez a un nuevo video Perdón un momento, pero... Mucho de lo que ustedes... Mucho de lo que ustedes están pensando... Piedra de tierras, burpy burps No son burpy burps, son... De hecho, no son burpy burps, son... No son burpy burps Entonces, no son burpy burps En el micrófono De hecho, voy a tener un nuevo corte, pelota Y en el ojo para que me... Pierdan el emo Bienvenidos a mi nuevo canal A mi canal Te hace mor Te hace mor Bueno, pues bueno, vente Bienvenidos, 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 sean todos bienvenidos de este video Relájate Tico, 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 tico Ok, hay una Hay un insecto acá dando vueltas y me está poniéndote en alerta Si es que pasa delante de la cámara lo van a ver Si es que pasa, te voy a tener que sacar Quiero interferir con la grabación Pero no lo voy a dejar Nunca Hay que mantener el look Ya saben Eso, eso, eso Solamente soy de la... Ya sabes, ¿no? Ya, ya, ya Soy del Army Ok Soy de... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! todo el río noso, 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 noso Ok, ese sonido Ok, ok, aquí vamos, prepárense para esta experiencia de asma Vamos a buscar los tingles por aquí Das es als tigle tigle tigle... Tigle 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 Yyy... Ok. ¡Suscríbete! 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 Demasiado, güey Pero bueno, tengo un poco de tapir que... Un coloso dibujo, un coloso dibujo, dos Escuchando la escena al mismo tiempo Aquí el caldo del cabello Un poco poco poco, más poco poco, más normalmente No, aquí el caldo del cabello Un poco deins en hueso Un poco de insinente ¡Suscríbete! 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 ok ahora te pido que te ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, 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 oye Esto es muy satisfactorio, piedra ¡Satisfactorio! Ok, ok, ok Pero la cosa aquí vendría a ser Pero sí, de una vez Pero de una vez a la otra Si le das Empieza a hacer unos sonidos ¡Uy, muy bueno! ¡No! Y bueno, voy a pasar el video ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! 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 Espero que te esté gustando este video ¿Qué es lo que te gustó este video? oh yeah let's begin with this session to keep your heart gonna tingle your heart oh yeah oh yes oh 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 ¡Huai! ¡Huai! Welcome back to my channel Today's video is going to be very difficult I'm here I'm going to enjoy it Espero que les encante este video Y que te puedo decir Que te puedo comentar Es por la causa de azar Si Eso estuvo bien piedra Relajante 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 Relajate Relajado piedra Piedra se relaja Se relaja la piedra Relajante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!